Hemos comenzado hace 30 días aproximadamente a hacer lo que llamamos bypass en la zona de Campo Quijano. Hoy todos los que circulan por esa zona para salir a San Antonio de los Cobres, al departamento de los Andes, a Chile, tienen que atravesar por la ruta 51 el pueblo de Campo Quijano. Hemos decidido hacer un camino alternativo, como una circunvalación, como lo que queremos hacer en Vaqueros o se hizo en San Lorenzo, para que todo ese flujo vehicular no cruce por el pueblo y sobre todo los camiones pesados, el tránsito pesado, y vamos a hacer una ruta alternativa que va a bordear, va a ir paralela al río, bordeando toda la costanera, y va a salir desde la 51 hasta empalmar de nuevo con la ruta 36. Primero ya se hizo la liberación de la traza, están las máquinas ahí topadoras y motoniveladoras haciendo la apertura, y calculamos nosotros que en junio del año que viene ya vamos a llegar hasta la ruta 36. Ahí hay una planta instalada ya de Hans Ingeniería, se llama aquí una subsidiaria de POSCO, donde se fabrican los tanques de fibra de vidrio, que ya está liberada atrás hasta ahí. En Quijano ya pueden ver los pobladores que los camiones pesados, estos que sacan los tanques, ya no pasan por el medio del pueblo, sino que van por esta ruta alternativa, y ahora lo que vamos a hacer va a ser mejorarla, ensancharla, hacer las obras básicas, alcantarillas, para llegar hasta esa planta, y luego de esa planta, hasta la ruta 36. Ahí los camiones de nuevo van a retomar la ruta 36, buscando la 51, pero calculamos que también a medida del año que viene, ya vamos a continuar con la continuación del bypass, que va a ser desde la 36 hasta la ruta 24. Entonces ahí ya lo que pensamos es que todos los camiones que vengan desde Güemes, vengan por acceso norte, nueva circunvalación noroeste dentro del ejército, la circunvalación oeste, para empalmar con la 24, y a través de ese bypass hacer todo el circuito bordeando Campo Quijano, para empalmar de nuevo en la 51 a la altura del Río Blanco. O sea que ya no van a pasar más los camiones por la zona del pueblo de Quijano, por la 51. El plan del gobernador es, a través de este plan estratégico vial, lograr que la infraestructura de caminos de la provincia de Salta, que ha tenido muchos años de abandono y falta de mantenimiento, ponerla a la altura de lo que se viene en Salta, no solamente con esta explosión de la actividad minera, sino también para adecuar todos esos caminos del departamento de los Andes, para que los pueblos, las comunidades de esa zona, por fin tengan la red vial en condiciones. El turismo también es fundamental en esa zona, y todo lo que tenga que ver con el intercambio comercial. Así que el gobernador lo que nos intruyó es que todos los caminos desde la provincia de Salta estén en buen estado de mantenimiento, y en lo posible comenzar a faltar, que eso es lo que viene ahora en el departamento de los Andes. Queremos que Vialidad Nacional retome los trabajos en la 51, y nosotros desde Vialidad Provincial, lo que es la ruta 27, la 17 y la 129.